La conquista y la colonización de América Después del descubrimiento y la exploración de las costas americanas, se inició la conquista del interior del continente. Su justificación se basó en la necesidad de evangelizar a los indígenas, que, como se resistían en un principio a renunciar a sus costumbres, debían ser sometidos según la perspectiva de aquella época. La conquista de los grandes imperios, que conformaban los pueblos precolombinos, se llevó a cabo por grupos reducidos de conquistadores, y concluyó rápidamente debido a las características de dichos imperios. Los conquistadores eran personas pertenecientes al estamento llano o a la baja nobleza, y que ansiaban conseguir riquezas y tratar de ascender en la pirámide social. Esta necesidad de fortuna llevó a muchos a enrolarse en arrecadas aventuras, como la conquista de los grandes imperios americanos. ¿Cómo es posible que un grupo muy reducido de conquistadores pudieran llevar a cabo la conquista de grandes imperios? En primer lugar, al ser las sociedades precolombinas muy jerarquizadas, el grupo de conquistadores atacaba directamente el centro del imperio para capturar o someter al emperador, que asumía todo el poder, ya que se consideraba un representante de los dioses. Cuando éste faltaba, la defensa de las ciudades se veía muy afectada. Como cualquier imperio, los imperios precolombinos americanos se basaban en el sometimiento de otros pueblos. Eso generaba conflictos internos y rivalidades. Estas fueron muy bien aprovechadas para sumar contingentes de guerreros indígenas a los reducidos grupos de conquistadores. Sin éstos, las conquistas habrían sido imposibles. Por otra parte, al utilizar los conquistadores armas de fuego, armaduras metálicas, caballos, que los indígenas no conocían, estas tecnologías en un principio aterrorizaban a los nativos. Después, su efecto no era tan efectivo. Una de las causas que disminuyó la capacidad de resistencia de los grandes imperios y de las tribus americanas fueron las enfermedades contagiosas, que los europeos llevaron consigo desde el viejo continente. Al ser dolencias desconocidas para ellos, no estaban inmunizados, por lo que causaron una gran mortandad. Las enfermedades más devastadoras fueron la viruela, la gripe, el sarampión y el tifus. Debido a su incidencia, en algunos lugares, pereció más de la mitad de la población existente. ¿Cuáles fueron las principales conquistas? Hasta el año 1515, la ocupación castellana se había limitado a las islas del Caribe y a las regiones del Istmo de Panamá. En años posteriores, hasta 1605, estas zonas sirvieron de base para la realización de grandes expediciones de conquista. Entre todas ellas, podríamos destacar dos. La conquista del Imperio Azteca, que fue realizada por Hernán Cortés, partió de Cuba en 1519 y se dirigió a las costas del actual México. Allí se apoyó en pueblos sometidos por los aztecas, lo que le permitió entrar en Tenochtitlán y capturar al emperador Mostezuma II. La conquista culminó en 1521. La otra gran conquista que se realizó en América fue la del Imperio Inca. Esta expedición fue promovida sobre todo por Francisco Pizarro y Diego de Almagro en 1531 y se benefició de la guerra civil en la que estaba inmerso el Imperio Inca. Gracias a ello, con tan solo 62 jinetes y 110 soldados, llegaron hasta el corazón del Imperio y secuestraron al emperador Atahualpa, lo que facilitó la conquista. Una vez los territorios fueron conquistados, estos se incorporaron a la corona de Castilla. Se dio entonces un proceso de colonización que comenzó en primer lugar por la implantación de ciertas instituciones necesarias para el gobierno y la administración de los nuevos territorios. Las más importantes eran las siguientes. La Casa de Contratación fue creada con la función de controlar el comercio, la navegación y la colonización de las nuevas tierras. Su sede se encontraba en Sevilla, ciudad importantísima en esta época pues tenía el monopolio comercial con el Nuevo Mundo. La otra institución muy importante fue la del Consejo de Indias. Fue el máximo órgano de gobierno para América y se unió a otros consejos de la monarquía. Se encargaba de preparar leyes y de nombrar altos cargos para América. Las nuevas colonias que se fundaron en los territorios conquistados pasaron a organizarse en un sistema de virreinatos, como ya utilizase en su momento la corona de Aragón. Se formaron entre la conquista de los imperios precolombinos. Eran grandes territorios dirigidos por un virrey que ejercía las labores administrativas, militares y judiciales. En el siglo XVI se crearon los de Nueva España, que ocupaba gran parte de lo que era el antiguo imperio azteca y toda la América Central, y el virreinato de Perú, que englobaba la cordillera andina y los restos del imperio inca, hasta adentrarse en el valle del río de la Plata. Durante la conquista, el objetivo económico fue la obtención de oro y plata mediante botines de guerra. Cuando estos se redujeron debido a la disminución de las invasiones, se desarrollaron nuevas fórmulas para explotar las riquezas americanas. Era muy habitual en el terreno aurícola que se crearan las encomiendas, basadas en el trabajo dependiente. Consistían en el reparto de tierras entre algunos colonizadores a los que se encomendaba un grupo de indígenas. Estos tenían que ocuparse de las tierras a cambio de alimentación, protección y evangelización cristiana. En muchos aspectos constituían un tipo de esclavitud encubierto. Para las minas se instituyó la MITA, un sistema de trabajos forzosos de origen incaico. Los pueblos cercanos a la mina debían suministrar un determinado número de personas para las labores mineras. Las minas de plata de Potosí y Zacatecas fueron muy importantes para la monarquía hispánica, ya que de ellas se extrajeron metales preciosos que contribuyeron a financiar su política imperial. Las principales consecuencias de las conquistas fueron las siguientes. En primer lugar podríamos hablar de consecuencias demográficas y sociales. Tras la conquista en América se produjo un significativo hundimiento demográfico. Se calcula que en algunas zonas, como en el Caribe, murieron más de las tres cuartas partes de la población indígena debido fundamentalmente a enfermedades transmitidas por los europeos. Además, los abusos por parte de los colonos sobre los nativos también provocaron una alta mortalidad y dieron lugar a rebeliones indígenas y a denuncias del trato que recibían los nativos, hechas por misioneros como Antonio Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas. Este último, autor de la obra Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, denunció el trato que los colonos daban a los indígenas, proponió una colonización pacífica de carácter cristiano y organizada y coordinada por los misioneros. Estas protestas condujeron a la corona a promulgar las leyes de Burgos y las leyes nuevas, que suprimieron las encomiendas, aunque se mantuvieron los sistemas de trabajo forzado indígena como la mita. Además, se prohibió la esclavización de los nativos, que sumado a la falta de mano de obra, llevó a los colonizadores a importar esclavos de África. Indígenas, africanos y colonos europeos configuraron una sociedad que se caracterizó por el mestizaje, aunque siempre estuvo controlada por los criollos, que eran los descendientes de los colonizadores. Por otra parte, las consecuencias comerciales fueron muy importantes para la monarquía hispánica. El descubrimiento de América y la apertura de la ruta portuguesa hacia Oriente provocaron el desplazamiento de los centros comerciales medievales del Mediterráneo hacia los puertos del Atlántico, como Sevilla, Lisboa o Londres. Asimismo, se produjo la llegada masiva de metales preciosos de América y especias de Oriente, lo que hizo que el comercio creciera en importancia en el conjunto de la economía europea. Por otro lado, se dio un intercambio de productos. Desde América llegaron productos como el maíz, la patata, el cacao o el tomate. Por último, las consecuencias culturales y científicas también habría que destacarlas. La llegada de los europeos, implantando su lengua, religión, ordenamiento político y costumbres, provocó la desaparición progresiva de algunas de las culturas indígenas. A su vez, se produjo un gran avance en el conocimiento geográfico, cartográfico y en las técnicas de navegación. Todo esto vino acompañado de un interés por las nuevas especies, vegetales, animales que se encontraban en el nuevo mundo, lo cual incitó a muchos humanistas de aquella época a investigar y a tratar de desentrañar los misterios del nuevo mundo. Gracias por ver el video.